Los Líderes Cuando te conocí te di mi corazón, te di mi ilusión Te amé como nunca me, te amé como nunca me Me hiciste tú creer que me querías a mí Pero en tu interior había mala fe, había mala fe Ya no me mientas más por favor, ya no me engañes más por favor Si otras ya se burlaron de ti, por Dios no te burles de mí Ya no me mientas más por favor, ya no me engañes más por favor Si otras ya se burlaron de ti, por Dios no te burles de mí Por Dios no te burles de mí Cantando con el corazón, Juanita Burbano y Los Líderes La Banda Me hiciste tú creer que me querías a mí Pero en tu interior había mala fe, había mala fe Ya no me mientas más por favor, ya no me engañes más por favor Si otras ya se burlaron de ti, por Dios no te burles de mí Ya no me mientas más por favor, ya no me engañes más por favor Si otras ya se burlaron de ti, por Dios no te burles de mí Por Dios no te burles de mí Los Líderes La Banda 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 La Banda